Todavía, ahora, de Alemania Siendo que mi hermosa moría Le dije que no se fue allá Segundo tus ojos tan bonitos Lloraba porque me iba a dejar Y ahora que te va Me quedo sobreviste En nuestra soledad De que siempre me quisiste Si yo pudiera saber Que hoy ni era a pasar Si tu cariño no está En tu vida y en tu vida Si yo pudiera saber Que hoy ni era a pasar Si tu cariño no está En tu vida y en tu vida Ay, coño ¿Sabes? Ay De tu vida y en tu vida Ay, coño De tu vida y en tu vida Amor, gritando por ti, mi amor te vuelve a pasar, y ahora que me va, que no solo hay triste, que no es la soledad, que siempre me quisiste, si yo pudiera saber, que mañana pasará, y tu cariño no está, en mi no hay felicidad, si yo pudiera saber, que mañana pasará, y tu cariño no está, en mi no hay felicidad.